¿Qué tanto mira el reloj? ¿Qué tanto mira el reloj? Si no aceleras un poco, llegaremos tarde. Mira hermano, en primer lugar está un auto y no un avión. En segundo lugar, yo soy chofer de la compañía y no aviador. En tercer lugar, yo quiero seguir viviendo y no morir. Y en cuarto lugar... Bueno, no te la tomes así, te hice un comentario nada más. En cuarto lugar, ustedes tardan en salir. Y en quinto lugar... Bueno, sí, basta. Dejame tranquilo y anda a la velocidad que quieras. ¡Claro! Así llegamos tarde y el culpable soy yo. No nos faltaba más. Che Fangio, cuidado con las curvas. ¿Lo decís por mí? Dijo curvas, no arrugas. Siempre dormís enroscado. ¿Preocupado? Y es natural. Pensar que faltan apenas unos minutos para que aterrice el jack tu reemplazante. Para nosotros será un alejamiento irreparable. Te vamos a extrañar mucho, mucho, mucho. No somos nada. Según tengo entendido, el nuevo jefe es un hombre muy apuesto. Alto, deportista, cabellos negros, ojos castaños. ¿Qué pasa? ¡Qué espanto! Soñé que su reemplazante tenía su misma cara. Pobre hombre. Malena está loca, loca. Se ve en su mirada. Malena está loca, loca. Loquita, loquita, chiflada. Yo quiero volar en un globo de cristal. Y sentirme mariscal del espacio sideral. Malena está loca, loca. Divina Malena. Malena está loca, loca. Malena. Le parena. Yo quiero viajar en un barco de cartón. Sobre un río de algodón. Dirando televisión. Malena está febrera. Está enamorada. De pronto se ríe, ríe. Se ríe de nada. Me gusta el latín. Pero más un chupetín. Los citados en inglés. Yes, sir. Los zapatos al revés. Malena está loca, loca. Malena está loca, loca. Malena está loca, loca. Y ya la ves. Y ya la ves. Malena está loca. Pero loca de amar. Y ya la ves. Malena está loca. Y ya la ves. Y ya la ves. Malena está loca. Malena está loca. No entorno está loca. Y ja la ves. Cuando la ves. Y ya la ves. Ya la ves. De pronto se saudanta. Que linda manera de aterrizar Bienvenido, mucho gusto, la señorita Susana, su secretaria, la señorita Malena Encantada Mucho gusto Mucho gusto Así que usted es peruano, ¿no? Así es Por supuesto, y oriundo de la ciudad de Lima Nació el 26 de febrero pisciano de 1936 Estudió en la Universidad de San Marcos Se diplomó en Relaciones Públicas Es traductor de inglés y obtuvo medalla de oro en el Congreso Internacional Con su tesis sobre la materia Es además soltero y gusta de las artes culinarias, ¿correcto? ¿Cómo averiguó todos esos detalles? Una buena treta Debe conocer los antecedentes de su jefe Ya que en el trabajo es donde las relaciones deben basarse en el conocimiento mutuo En este caso es usted y yo Por lo tanto, mañana de temprano, luego conversaremos extensamente Pobre hombre ¿Qué me pasa? Me pareció ver al exjefe Pero si es él ¡Pare, pare! ¡Oh, es verdad! ¿Pero qué hace allá afuera en vez de viajar con nosotros? Todos los paisajes y todos los climas encuentran su expresión en la Argentina Estas vistas aéreas sobre San Carlos de Bariloche Nos permiten observar las bellezas de la ciudad en una dimensión distinta Moderna y conformada según las influencias y atributos de la naturaleza circundante Con la que se levanta en perfecta armonía San Carlos de Bariloche es una ciudad turística en cuya arquitectura predominan los nobles materiales de la zona La piedra y la madera En su recinto y en los alrededores hay espléndidos hoteles, hosterías y centros de diversión y pasatiempos Las altas cumbres de los Andes con el imponente tronador, el lago Nahuel Huapí y la exuberante vegetación le brindan marco apropiado para destacar aún más su belleza Un calificado grupo de pescadores extranjeros se dispone para intervenir en el Torneo Internacional de Pesca Ya en el Parque Nahuel Huapí, los aficionados se dispersan por distintos ríos, lagos y arroyos en procura de emociones y de peces Luego, en su elemento natural, se entabla la lucha sin cuartel entre el hombre y el pez La destreza de los participantes se pone de manifiesto en la cantidad y calidad de las piezas cobradas que demuestran las extraordinarias posibilidades que la pesca deportiva tiene en los lagos patagónicos Como muestra, truchas marrones, truchas de arroyos, arcoíris y salmones En síntesis, muy buena pesca, gran éxito deportivo internacional y la seguridad de que estos señores se deleitarán comiendo pescado sabroso y fresco La casa mayor tiene en el ciervo colorado, cérvido importado de Europa y en grandes jabalíes de igual procedencia, motivos de singular atractivo Hay varias formas para llegar a las cumbres más altas y el cable carril es una de ellas Pero estos deportistas prefieren hacerlo por propios medios, escalado el Cerro Otto Un mirador ubicado en su cumbre permite valorar un panorama singular de gran belleza Esa belleza reconocida en el mundo como particular y exclusiva de esta hermosa zona argentina Nieve fuerte El paisaje se va esfumando detrás de los copos que desdibujan la acostumbrada sinfonía de colores de la zona Todos los años Bariloche se convierte en esta época en obligado centro de reunión para un considerable número de deportistas que llegan para la fiesta de la nieve Durante esos días, la pista del Cerro Catedral, con un manto de nieve recibe esquiadores de todas las edades, sexos y nacionalidades dispuestos a practicar este deporte fundamentalmente sano y alegre El último día del certamen se cierra con la fiesta de la nieve y el cielo se viste con copos de luz Mientras se cargue el otro rollo quiero decirles que esta proyección forma parte del plan de trabajo que deberemos realizar todos Ustedes los productores y nosotros los ejecutivos encargados de promover las corrientes turísticas Es hora de que entre todos los pueblos americanos Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú es decir, entre todas las naciones de este continente se inicia un verdadero acercamiento turístico Es hora de que promovamos nuestras bellezas naturales y nuestros testimonios del pasado Por eso, para interesar, para ofrecer, para vender es necesario conocer profundamente estos lugares que han visto y los que seguiremos viendo Adelante con la canción, por favor Estupendo Gracias Me refiero al fin Este es el edificio de la municipalidad situado frente a la Plaza de Armas de Lima donde el general San Martín proclamó la independencia de mi país Esa es la catedral donde se encuentran los restos de Pizarro Esta imagen nos muestra ahora la Plaza de Hacho construida durante el Virreinato de Amar La plaza de toros más antigua de América a cuyo ruedo acuden todos los años los mejores toreros del mundo La plaza de toros más antigua de América Un poco lento, pero caminan ¿Cuál es el motivo? Falta colaboración En absoluto Lo que ocurre es un problema de ambientación y de conocer mejor a la gente El personal en general es bueno Y sobre todo en su secretaria, la señorita Malena encontrará de usted una excelente colaboradora A propósito de ella, la noto un poco extraña ¿Estraña? Sí, como si estuviera ausente Como si viajara constantemente Distraída, eso, distraída Qué raro ¿Me acerco a algún sitio? Sí, a mi oficina, por favor No, gracias ¿De dónde viene? Otra vez avísele cuando sale Les recuerdo que para el resto del día Tiene los siguientes compromisos A las 12 y 30 almuerzo con el agregado cultural del Perú A las 15 reunión con los agentes de turismo Y a las 17 conferencia de prensa ¿De acuerdo? Y por la noche tendrá que permanecer en su hotel Pues a las 21 y 30 pasarán a buscarlo Para asistir a un banquete en una cantina de La Boca ¿Con motivo de qué? De su llegada Homenaje que le hace el personal Hombre, se agradece No tiene por qué Ya que aprovechemos la oportunidad Para agazajar a usted y despedir al jefe anterior ¡Oye mi candombe, como dice! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué rico, mazota! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, miren los japoneses que dicen! ¡Azúcar, canela y clavo! ¡Como! ¡Esa! ¡Ay, qué rico, mazota! ¡Ay! ¡Ay, bendito! ¡Ay! ¡Ay, bendito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa! ¡Eso es todo! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, tamborile, tamborile, tamborile que ya suena que hacen repicar los parches estos negritos de mi tierra! ¡Ay, tamborile, tamborile, tamborile que ya suena que hacen repicar los parches estos negritos de mi tierra! ¡Métele negro a la lonja que el candombe comenzó, mientras los negros y blancos bailan el son de su tambor! ¡Métele negro a la lonja que el candombe ya se armó, mientras las parejas bailan al ritmo de su tambor! ¡Mientras las parejas bailan al ritmo de su tambor! ¡El piano! ¡El chico! ¡Purú, pu, pu, pu! ¡Purú, ay! ¡Purú! ¡El repique! ¡El repique! ¡Cha, cha, chá! ¡Cha, cha! ¡Cha, cha! El chico pirín, 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 y el coro jara, jaja, el piano puru, pu, 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 Cha-cha-cha, cha-cha, cha-cha El chico, pirin-pin-pin Pirin, pirin Y el coro, jajaja ¡Ay, na' más! Tamborile, tamborile Ay, tamborile, que ya suenan Y hacen repicar los parches Estos negritos de mi tierra Ay, tamborile, tamborile Tamborile, que ya suenan Y hacen repicar los parches Estos negritos de mi tierra ¡Ay, na' más! ¡Ole, Dazú, ole, doy yo! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Despedimos con el corazón apretado Ahogando nuestro dolor y nuestro llanto Despedimos, digo, como a un ser preclaro e insustituible En nuestra alma de pobres seres Que quedamos con el vacío inllenable Porque se va El que hasta ayer era el compañero de todas las horas El amigo fiel El consejero inestimable de los momentos difíciles Con la seguridad que este tránsito Será temporario Pues en nuestra mente Él vivirá siempre Y en el más allá Volveremos a encontrarnos Con la misma sencillez de los días de oficina He dicho ¿Te gustó? Permiso Su última foto, jefe Y en esta noche de alegría Continuando con nuestro show Con ustedes Los ins You keep saying you've got something for me Something you call love but confess You've been a messin' Why you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walkin' That's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep lying where you shouldn't be through things You keep losing when you ought to look bad You keep taming when you ought to be changin' And now right is right but you ain't been right yet These boots are made for walkin' And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep playing where you shouldn't be through things You keep playing where you shouldn't be playing You keep losing when you ought to look bad You keep seeming when you ought to be changin' But now what she knows you ain't got time to learn These boots are made for walkin' And that's just what they'll do Now one of these days these boots are gonna walk all over you You ready boots? Start lookin'! Start lookin' Música Mira mis ojos, mira lo sondo, sé que sólo hallarás mi amor en el fondo, toma mis manos, tómalas fuerte, sé que tú sentirás mis ángeles. Alza tu rostro y pregúntame cuánto te quiero, que cuantas noches angustiada y llorando te espero, y tú vienes sin dudas de mí. Música Dame el motivo de tus temores, sé que no encontrarás en mí las razones. Música Gracias, gracias. Y usted ha tocado como nunca. Música Le confieso que no salgo de mi asombro. Malena fue siempre tan eficaz. Vive permanentemente soñando. Bueno, mientras no entorpezca la marcha de la empresa. No, no, todo sucede a nivel personal. Pero yo corro peligro. Sin ir más lejos, lo de anoche en la cantina. Sí, fue una situación de lo más extraña. Cualquiera que hubiese oído ese diálogo podía pensar lo peor. Le confieso que yo lo pensé. Se da cuenta cuando le digo que corro peligro. Que la señorita Malena venga a mi despacho. ¿Prefieres que me retire? No, quédese. Es mejor plantear los problemas de frente. Permiso. Adelante. Siéntese. Gracias. Como usted sabe, la compañía tiene siempre un pasaje a disposición de sus empleados. Mejor dicho, un pasaje para cada uno de sus colaboradores. Sí, señor, efectivamente. Según la reglamentación de la compañía número 1650-A de fecha... Por favor, no se esfuerce, señorita. No es ningún esfuerzo. Sí. Usted está sobresaturada de trabajo. Se le nota. Por lo tanto, queremos que se tome unas vacaciones en el país que usted prefiera. ¿Vacaciones? Con todo lo que hay que hacer. No se preocupe. Con el señor Ugarteche hemos decidido que la señorita Susana la reemplace en su ausencia. Usted necesita descansar. Recobrar fuerza. Vitaminizarse. Asolearse. Oxigenarse. ¡Miserables! Lamento defraudarlos, pero no acepto las vacaciones. Nunca pensé que usted se prestaría planes tan siniestros. Está loca, loca, loca. Pobrecita. Necesita un psiquiatra. Alza. Y a veces hasta sueño que canto y él es mi acompañante. Coup de foudre. Coup de foudre. Es lo que los franceses llaman coup de foudre. ¿Y eso es grave, doctor? Amor a primera vista. Usted está enamorada de ese hombre. ¿Enamorada yo? Sí. No. Sí. Sus sueños y su fantasía son la expresión ciente. Lo que usted en realidad desea que suceda. Usted vive la fantasía con mucha intensidad. Con tanta intensidad que para usted es una realidad. La intensidad de su realidad interna que se confunde con la realidad externa. En una palabra, lo que usted necesita es separarse de ese hombre para liberarse de la relación interna. Conéctese con otros para poder desconectarse de él. Esa es la única solución. Gracias, doctor. Gracias, doctor. El viaje le hará bien. Y le repito que me alegra que se haya decidido tomarlas. Suica alternativa, ya que la separación es conveniente para liberarme de la relación interna y conectarme con otros para poder desconectarme de él. Hasta la vuelta. Está loca, loca, loca. Que tengas un buen viaje. Quien ríe último, ríe mejor. Y esta es la prueba del último afiche. Permiso, señor. ¡No! Permiso. Lea esto. Urgente presencia, reunión, directorio, compañía, viajar, vuelo número 978. Para mí no tiene ninguna gracia. Para mí sí. Y justo ella que decide pasar sus vacaciones en el Perú. Pero no era usted el que decía que entre los pueblos americanos había que iniciar una corriente turística. Sí, pero en esta ocasión podía haberse ido al infierno. Creo que usted también necesita un psiquiatra. No. Lo que yo necesito es tratar de no viajar con ella. Porque yo con ella no viajo. ¡No viajo! Pobrecita. No le gusta viajar. ¿Le asusta el avión? No. Extraña al padre. Amorosa. La última vez que tuvimos que ir a Europa lloró durante todo el viaje. Qué rica, ¿no? Señorita, ¿puedo cambiar de ciento? Sí, cómo no. Por ahí. Ah, gracias. De nada. Señor, su almuerzo está cedido. Señor. Coma de una vez. Coma de una vez. Un saludo en la vez. Su Alice. Ella está en el centro de la Navidad deicallyめ. Adiós. Bueno, ya sabe que estoy a sus órdenes. Y sigue el consejo de su médico de apartarse de todo lo relacionado con su trabajo. De todos modos, si se le presenta cualquier problema, llámeme a la compañía. Gracias. Trataré de no molestarlo. Buenas tardes. PURUCHUCO Puruchuco es un palacio de campo que en quechua quiere decir casco emplumado. Fue construida por los huanchos en el siglo XII, o sea que es preincaico. En el siglo XV los incas conquistan el valle de Lima y la casa parece haber sido transformada en un centro administrativo. Debe haber sido habitada por algún curaca, un cacique, encargado de recoger tributos. Un siglo más tarde llegan los conquistadores españoles al mando de Hernando Pizarro, hermano del conquistador Francisco, acompañado de un cronista llamado Miguel de Estete. Al fundarse la ciudad de Lima por Francisco Pizarro, este procedió a hacer un reparto de tierras por laboradores por la gesta que habían realizado durante la conquista. Esta es la entrada a la parte residencial de la casa. Y este corredor divide la casa en dos partes. A la derecha la parte señorial y a la izquierda la parte doméstica. Ahí se encuentran los camarines donde se vestían y engalanaban los sacerdotes. Aquí se realizaba el culto al grano, la molienda y el reparto entre los miembros de la comunidad. Precisamente esa puerta pequeña obligaba a inclinarse a modo de reverencia, ya que este lugar se consideraba sagrado. Eso es todo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos. Lo siento, señorita, pero dudo que podamos volver. Pero entonces... La carretera está ahí. ¿La carretera? Sí, sí. Pero yo... ¡Habé ido! ¿Me... me llevas? Sí, cómo no. ¿Primera vez que visita Lima? Primera vez. ¿Sola? Sola. ¿Argentina? Argentina. ¿En viaje de placer? No. Terapéutico. ¿Terapéutico? Ajá. Y además es hora que entre los pueblos americanos iniciemos un acercamiento turístico y aprendamos a conocernos mutuamente. Me parece magnífico. Sobre todo que tenemos tantos lugares atrayentes para visitar. Si usted va tan velozmente, dudo que pueda verlos. No tema. Tengo varios premios ganados. ¿Le asusta la velocidad? No, me encanta. ¿Y por qué se agarra tan fuerte del carro? Lo estoy sujetando para que no se desarme. Agradecida por su gentileza. ¿Piensa quedarse muchos días por aquí? Depende, si logro mis fines. Si puedo serle útil, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Me agradaría mucho ser su cicerone durante su estada. Si quiere, puedo pasar luego por usted. No. Conéctese con otros para poder desconectarse de él. Esa es la única solución. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Haz tus invitación ya. ¡Si, ch Laurent! ¡Si! ¡Si, chau! ¡Si, chau! Si. ¡Si, chau! ¡Gracias! 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 Y paso incierto guiaron hacia la felicidad Pero el viento del desierto nuestras manos se paró Y la arena tan sedienta una lágrima bebió Y con la línea imaginaria que me devuelva tu visión Soy una flor solitaria que va muriendo de amor Que va muriendo de amor Que va muriendo de amor, de amor Canta usted maravillosamente ¿Yo? Ajá ¿Tienes algún plan para esta noche? No Entonces paso por ti ¿Y dónde iríamos? Quiero presentarte una persona muy querida por nosotros los peruanos Y que quizá tú también conozcas ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Ajá, es una sorpresa De acuerdo Hasta luego Hasta luego ¿Una amiga argentina? Mucho gusto Chabuca Granda Hola Flor de la Canela Ahora María Sueños Siéntese Chabuca Chabuca Cuéntanos cómo nació tu María Sueños De mis ojos viajeros Y todavía campesinos ¿Quién sabe si es una ilusión más dentro de mis vivencias? ¿Sabes? A través de María Sueños veo la vida hacia adelante Como cuando la veo desde el puente de los suspiros allá en el barranco ¿No la llevó Esteban? Nadie que venga a Lima Puede dejar de mirar desde ese puente su propia vida hacia adelante Es un viejo secreto que le confío ¿Por qué no la cantas, Chabuca? ¿Yo? Si quieres Ya Pero se las voy a jaranear ¿Por qué lo llaman así? Bueno, por ser el lugar preferido de los poetas y de los enamorados También algunos dicen que si pides una gracia cierras los ojos y al abrirlos esta se verá cumplida ¿Lo hacemos? ¿Vamos? Uh uh Música 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 ¡Gracias! ¿Me permite? Sí, comando. Praniff International, buenos días. ¿Quién le habla? Un segundo, por favor. Buenos días. Llamada para usted, señor. ¿Quién? La señorita Malena. Pásenme la comunicación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo la está tratando Lima? Bien. Es decir, mal. ¿Algún problema? No. Es decir, sí. ¿De importancia? Sí. Es decir, no. Bueno. ¿Quiere que nos veamos? Si son sus deseos. ¿Le parece bien mañana? No puede ser hoy. Es que tengo un día tan complicado. Únicamente de noche. Muy tarde. ¿Y dónde nos veríamos, señor Ugarteche? Bueno. Yo pasaría por su hotel y luego iríamos a una guata. Al Aldos Club. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Hasta luego. Gracias, señor Ugarteche. ¿Puedo retirarme ya? Sí, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Comuníqueme con la señorita Malena Elías, por favor. ¿Que no está? ¿Al Aldos Club? ¿Sola? Gracias. Nadie más que tú puede brindarme la felicidad que yo soñé. Nadie más que tú puede calmar esta ansiedad de ti, solo de ti. Te quiero con loca pasión, correspondo al cariño que me das. Y nada, nada cambiará este amor que nació de corazón. Por ti. Por ti, solo por ti, por ti yo soy feliz. Por ti, solo por ti, por ti puedo vivir. Tú de verdad no. Oh, 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 oh oh. No te quiero con loca pasión, correspondo al cariño que me das. Y nada, nada cambiará este amor que nació del corazón. ¿Por ti? Por ti, dulce bien, por ti yo soy feliz Por ti, solo por ti, por ti puedo vivir Por ti yo soy feliz Por ti, soy muy feliz Bravo! Bravo! Alguna vez te dirán que yo no supe quererte como tú me habías querido Alguna vez te dirán que mi cariño no fue más que un capricho pasajero Dirán que no supe quererte, dirán que no tuve valor Alguna vez te dirán que fuiste tonto creyendo lo que yo te había vencido Deja que sigan hablando, deja que sigan no más Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Deja que sigan hablando, ay, deja que sigan nomás Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Alguna vez te dirán que yo no supe quererte como tú me habías querido Alguna vez te dirán que mi cariño no fue más que un capricho pasajero Dirán que no supe quererte, dirán que no tuve valor Alguna vez te dirán que fuiste tonto creyendo lo que yo te había mentido Deja que sigan hablando, deja que sigan nomás Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Deja que sigan hablando, deja que sigan nomás Deja que sigan hablando, que solo nosotros sabemos la verdad Deja que sigan hablando Usted no tiene ningún derecho para hacer esto ¿Pero a quién se le ocurre venir sola? La culpa suya es por tardar tanto Yo me debo mi trabajo, señorita Los hombres que solo piensan en eso, pierden a sus mujeres Y usted me está perdiendo, señor Ugarteche Eso es lo que yo quisiera Suélteme, suélteme No es de caballero lo que usted está haciendo No, entre, no proteste tanto Pero, suélteme Oiga, pero, oiga, escuche Yo no me quiero ir a mi casa, yo me estaba dirigiendo ¿Por qué no? Mi chacho tan simpático y... ¿Aún se lo quiere de ellos? De que ir a mi casa Mi sueño se ha convertido en una pesadilla deprimente ¿Es tan horrible? Bueno, horrible y hermoso al mismo tiempo Cuénteme ¿Qué imágenes conforman su pesadilla? Me persigue un fantasma ¿Un fantasma? Uh-huh ¿Acaso no sabe que los fantasmas no existen? El mío existe Supongo que como todo fantasma que se precie El suyo no tendrá facciones Al contrario Es idéntico a usted Ahora lamento que el toro no tuviese más puntería ¿Puntería? Sí El primer fantasma pudo ser el último, pero... El toro no quiso ayudarme No, no, no estoy loca, yo me entiendo Mañana regreso a la Argentina llevándome del Perú Recuerdos y sueños muy hermosos ¿Así que corta sus vacaciones? Sí Tenían un objetivo y no lo he alcanzado No logré conectarme con otros seres ¿Puedo preguntarle por qué soy su fantasma? Bueno Los hombres sueñan con lo que aman O con lo que odian Está visto que es inútil poner freno a los sueños Vamos Vamos, estoy muy cansada Ah, se olvida de pagar Ah No me llamó nadie No, señor No me llaman Una vez que te miré Ya nunca más te olvidé Déjame que te declare yo listo Mi amor Mis ojos saben mirar Mis labios saben besar Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Canta, canta sin cesar Canta tu canción Siempre, siempre vivirás Un hito a mi corazón Canta, canta sin cesar Canta tu canción Siempre, siempre vivirás Un hito a mi corazón Una vez que te miré Ya nunca más te olvidé Déjame que te declare yo listo Mi amor Mis ojos saben mirar Mis labios saben besar Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Mi chulita linda Una vez que te miré Ya nunca más te olvidé Déjame que te declare yo listo Mi amor Mis ojos saben mirar Mis labios saben besar Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Canta, canta sin cesar Canta tu canción Siempre, siempre vivirás Un hito a mi corazón Canta, canta sin cesar Canta tu canción Siempre, siempre vivirás Un hito a mi corazón Una vez que te miré Ya nunca más te olvidé Ya nunca más te olvidé Déjame que te declare yo listo Mi amor Mis ojos saben mirar Mis labios saben besar Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Solo lo tuyo, si tuyo es yo listo Mi amor Mi cholita linda Mi cholita linda La señorita Malena Elías, por favor Gracias Gracias Permiso 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 ¡Malena! ¿Qué pasa, señor Ugarteche? Que usted no puede irse. ¿Pero por qué? Porque ahora a mí también me persigue un fantasma. ¿Qué facciones tiene? Las suyas. Quizás, quizás un día así, como a una luz de día, brotó el amor. Sutil surgió la ensoñación del alma al despertar a la ilusión. De dos, de dos que quieren bien la dulce sensación de estar con Dios. Y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Vida, alma, mente, sangre, todo hasta la raíz se vierte en ti, no sientes fin. Quizás, quizás un día así, como a una luz de día, brotó el amor. Sutil surgió la ensoñación del alma al despertar a la ilusión. De dos, de dos que quieren bien la dulce sensación de estar con Dios. Y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Malena está loca, loca. Malena está loca, loca. ¡Y ya lo ves! ¡Y ya lo ves! Malena está loca. Pero loca de amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!